Rancés Pech Razo, muy buenas tardes. Te saludo, ¿Cómo has estado? Bien, aquí con con los calores. Con los calores, quiere decir que estás o en Tabasco o en Arabia Saudita. No, en Tabasco. Andas por Tabasco, como siempre, en en el viaje y recorriendo estas zonas y lugares del petróleo. ¿Qué nos platicas? ¿Qué ha sucedido con Pemex? Este anuncio de setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos que se le inyectan a la petrolera mexicana realmente le resolverán el problema o es un simple mejoralito? No, es simplemente lo que se está haciendo es una es cambiar la percepción financiera que tiene Pemex porque acuérdate que hace como quince días los certificadoras lo que indicaron es que la nación tenía un problema de certificación y eso y está afectándole su valor de calificación en función de la de que Pemex estaba bajando su nivel crediticio y lo que están haciendo es ver cómo Pemex puede tener una mejor nivel crediticio. Sin lugar a dudas no se puede desligar a la petrolera mexicana a Pemex con el gobierno mexicano que es su principal accionista, ¿no? O el único accionista de la petrolera. Si la petrolera no paga, pues realmente el que no está pagando es el gobierno mexicano. ¿Esto podría traer una repercusión en el costo del dinero y de las inversiones para México? En el sentido, en su momento, sí, si Pemex no no se mantiene en su calificación crediticia, porque si de forma la certificada Movis y las otras llegan a bajar la calificación, como lo anunciaron hace quince días, la certificada afectaría a la nación. Pero, ¿cómo hacer para ubicar a Pemex en una posición de calidad crediticia buena cuando a sus proveedores simplemente no les puede pagar? Aún con esos setenta y tres mil millones de pesos, hay que recordar que debe más de ciento noventa mil millones de pesos en este momento a sus proveedores directos. Aparte de los vencimientos que ya se vienen en el muy corto plazo para finales de este año y para los próximos cinco años, ¿qué es la deuda que puso o que contrató Pemex con los bonos que sacó al mercado internacional, Ramsés Pech? Sí, tienen un vencimiento a cinco años. Lo importante de que hay que ver de esto es que si no hace esto que el gobierno da su cantidad de dinero para pagar a proveedores, acuérdate que Pemex está hoy bajo la ley de mercantiles. Sí. Quiera caer en lo que se llama lo del juicio mercantil por falta de proveedores, como muchas empresas lo están sucediendo hoy en día, que no pueden pagar los préstamos o lo que solicitaron para hacer las inversiones. Entonces, con este Pemex lo que está haciendo es, yo sí estoy pagando, estoy que son los principales proveedores, voy a tener el estado de mis pasivos circulantes, mis deudas de largo plazo, y sobre todo ir saneando la parte financiera. Es el mensaje que nos están dando. Los pasivos contingentes se calculan en un treinta y dos por ciento de Pemex. ¿A dónde podrían llevar a la petrolera mexicana? Si se cumple con el pago a proveedores, ¿cómo podrían hacer para pagar estas deudas contingente y los intereses? Bueno, lo que hay que ver es, primero, como tú lo has comentado, hay muchas compañías que tienen un contrato como Pemex. Lo que hay que ver, cuál es la forma como se contrataron, en ese sentido, por ejemplo, si tienes un contrato de dos mil catorce o dos mil quince, hay que evaluar a cuántos días estabas contratado, estabas comprometido el pago por parte de Pemex. Yo oí un comentario que hacías tú, Ramses, Pech, en cuanto a que a Pemex le ayudaría este dinero para generar flujo y de alguna manera poder obtener un beneficio para el flujo de efectivo dentro de la empresa. Lo que yo me pregunto es, ¿de qué manera hacerlo si no hay venta, por ejemplo, de petróleo y gasolinas? Y con lo que se viene de estas franquicias que van a meter gasolinas, basura, a territorio mexicano, Pemex va a dejar de vender esa gasolina. Se le va a achicar el mercado. ¿De dónde va a sacar los recursos? Bueno, lo que están haciendo, lo que anunciaron la reducción por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los impuestos y derechos que paga por la extracción de hidrocarburos, eso le va a ayudar a que va a tener un poquito más de flujo de efectivo para poder invertir en la parte de exploración y extracción de hidrocarburos. Lo que te refieres a los combustibles y todo lo demás, Pemex ya no tiene el compromiso para realizarlo, sino que podría seguir otro tipo de mercado. Lo que tenía que ver mucho la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora y sobre todo la que es la parte reguladora al consumidor, la Profeco, tendría que ver que los combustibles que se introduzcan en nuestro país cumplan con las normas de nuestro país. Ramsés, entonces lo que nos estás diciendo es que Pemex, como la conocemos, ya desapareció, que se va a dedicar a perforar, terminar, reparar pozos, a eso básicamente y todo lo demás que va a ser la transportación, la venta de combustibles y demás, ya no lo va a hacer. No, no necesita realizarlo porque tendría que hacer una inversión y acuérdate que Pemex recibe un presupuesto de egreso de la federación que proviene del presupuesto de egreso que se hace cada año y por lo tanto Pemex, como ya no tiene la necesidad de hacer tanto la inversión y sobre todo la nación de reducir la exposición de dinero, puede absorberlo el mercado de toda la actividad que Pemex nos resulta hacer un negocio. O sea que, a final de cuentas, el gobierno mexicano renunció a ser dueño del petróleo, vamos a seguir extrayendo petróleo, mandándolo al extranjero para que nos lo regresen como productos terminados, es decir, nuestras naranjas se las vamos a dar a nuestros clientes para después comprarles el jugo de naranja. Sí, y lo importante de todo esto es que hay que entender que la reforma energética que se hizo ahorita, debemos tomar en cuenta que no sólo contempla la parte de hidrocarburos, sino que hay que ver la parte de las energías renovables y las otras fuentes de energía para generar más certeza en nuestro país de movilidad, sobre todo de la gente y de los productos, se va a hacer en la parte de energía. Oye, entonces también en este orden de ideas de lo que nos estás platicando y lo que estamos comentando, Pemex tampoco ya se va a dedicar a lo que es la explotación del petróleo, o sea, no van a extraer el petróleo, porque veo que inclusive cancelaron algunas plataformas y perforación de pozos, ya no van a estar extrayendo el petróleo. No, sí lo van a estar extrayendo. Lo que sucede con las plataformas, te comento lo siguiente, lo que pasa es que Pemex, exploración y producción, y lo podemos ver en la página del CIE, donde está el sistema integral de información energética, tenía una tendencia de perforación de pozos. Anteriormente, acuérdate que Pemex tenía un presupuesto de egresos de la nación y por lo tanto, como era una empresa para estatal, tenía que gastarse todo el presupuesto que se le asignaba. No estaba en función del precio del barril, es decir, que si el barrio gozaba a 180, él tenía que gastarse forzosamente el presupuesto porque estaba dentro de una imagen para estatal. O la empresa productiva del Estado no puede gastar todo el dinero que le asigne el presupuesto, sino tiene que ganar utilidades y el presupuesto que le dan es para cubrir sus costos. A no haber operación y el precio del barrio por debajo, pues no necesita ser el mismo volumen de perforación. Lo que sí están haciendo ahorita la parte de Pemex y exploración es el mantenimiento de la producción por medio de reparaciones de pozos y terminaciones de algunos también. Por eso es que se está dando entonces la reducción en planes de inversión. Ahora lo entendemos muy bien, Ramsés. Te agradezco muchísimo por la información que nos has proporcionado y sobre todo por la calidad de tus comentarios. Te agradezco mucho y que tenga un buen tu fin de semana. Igualmente, Ramsés Pech, especialista en temas de energía y petróleo a nivel internacional, analista del periódico El Punto Crítico.